Bueno, antes que nada agradecerle la entrevista. De hecho, en semanas anteriores el señor Ministro estuvo firmando los comodatos para la entrega de los tanqueros y más allá de eso también los hidrosuccionadores. Como lo dije dentro de mis intervenciones y más allá de ser funcionario subsecretario, le digo un agradecimiento al Ministro por esa decisión acertada de dar esa entrega en comodato a los municipios de la provincia. Con el objetivo finalmente de que estos tanqueros presten servicio, servicio a la comunidad, servicio a los recintos que padecen o que necesitan el recurso hídrico, es decir, en este caso el agua para el consumo. En todo caso, como lo he dicho y lo repito nuevamente, como Senagua lo que queremos es que este bien tenga un buen uso y más allá de ese uso, el mantenimiento operativo y preventivo. Recordemos que nosotros como Senagua somos responsables de la mesa técnica número uno del Comité de Operaciones Emergentes, y cuando existen casos adversos por la naturaleza o por emergencia, estos tanqueros van a ser necesarios para cubrir dicha demanda o en este caso tal o cual emergencia que se presente. Entonces para esto necesitamos que los vehículos estén operativos. Por eso dentro del comodato se ha designado a un administrador, lo mismo que dará seguimiento al buen uso del equipo y que se mantengan las condiciones como fue entregado. ¿Cuántos vehículos estos se van a entregar a nivel de la provincia? A nivel de la provincia ya entregamos, cuando ya se firmaron los comodatos, ya los entregó el señor ministro, son ocho tanqueros y tres hidrosuccionadores que están divididos en tres zonas. ¿Puerto López ha sido beneficiado como un tanquero? El cartón Puerto López ha sido beneficiado como un tanquero y es parte también del grupo de la zona sur del hidrosuccionador. ¿El comodato por cuántos años? El comodato es por cinco años. ¿Por cinco años? Luego de esto... Puede llevar una renovación, ¿no? Puede renovar. Como lo digo, siempre y cuando se mantengan las cláusulas y los compromisos establecidos en el comodato.